Este vídeo es para cualquier persona que quiere tomar ventaja de este método convencional que es responsable de generar de 248 dólares a 356 dólares cada día como un reloj tomando ventaja de YouTube y subir vídeos muy pero muy simples sin necesidad de salir en cámara o tener que grabar tu propia voz y si tú quieres generar ingresos rentables en la internet entonces yo absolutamente te garantizo que este vídeo va a ser el vídeo más revelador y el vídeo más excitante que alguna vez vayas a ver y el primer paso que debes tomar es Hola cómo estás mi nombre es Carlos y en este canal yo le enseño a las personas cómo ellos pueden ganar dinero a través del internet y si a ti te interesa eso entonces yo te sugiero que aprietes el botón de suscripción y la campanita de notificaciones de esa manera te podré notificar cada vez que subo un nuevo tutorial ahora antes de que empecemos con el contenido de este vídeo quiero decirte la gran diferencia que hay entre las personas que son capaces de generar ingresos rentables en internet y las personas que no lo son la gran diferencia es que las personas que son capaces de construir un negocio rentable en la internet para ellos y para la familia de ellos es que esas personas consumen el vídeo en su totalidad y las personas que saltan de vídeo a vídeo y nunca son capaces de consumir un solo vídeo en su totalidad esas son las mismas personas que no son capaces de tener éxito en la internet y la razón es muy sencilla si tú no terminas un vídeo tú nunca vas a obtener toda la información para poder hacer una estrategia trabajar para ti también te quiero dejar decir que voy a dejar todos los enlaces que menciona en este vídeo en la parte de la descripción y si te quedas hasta el final de este vídeo voy a compartir contigo un bonus un bonus que te va a permitir ganar todavía más dinero en internet ahora vamos a mi computador para que yo te revele este método convencional que es responsable de generar de 248 dólares a 356 dólares tomando ventaja de este hack que youtube tiene donde tú puedes subir vídeos muy simples sin necesidad de salir en cámara o tener que grabar tu propia voz bueno amigos es momento de que entremos con el contenido del tutorial y el primer paso el cual deben de tomar es que tienen que irse a youtube en youtube vamos a buscar por este nicho vamos a buscar por el nicho de motivación en inglés viene siendo motivation y la razón por la cual vamos a enfocarnos en este nicho es porque en este nicho se gana muy pero muy bien por ejemplo aquí ustedes pueden ver los canales en youtube que están dedicados a crear contenido video contenido de motivación y si nos vamos a esta website esta website se llama social blaze y en social blaze lo que hicimos fue que buscamos por este canal que se llama mulligan brothers lo pueden ver aquí aquí está y aquí está el canal de ellos y aquí lo pusimos en social blaze para ver cuánto dinero están generando y podemos ver que ellos generan de 1500 a 24 mil 600 dólares algo muy creíble de asumir de social blaze es que el dinero real que este canal podrá estar generando va a ser algo en la mitad de 1500 a 24 mil 600 yo diría con mucha seguridad que este canal está generando alrededor de 15 mil dólares mensuales solamente con el programa de youtube que te paga por poner anuncios la manera que te voy a enseñar para empezar a ganar dinero con este tipo de canal es que nosotros no nos vamos a enfocar al principio en el nicho de la motivación sino que vamos a usar un sub nicho porque va a ser más fácil que nosotros podamos crear y va a ser más rápido que nosotros podamos empezar a generar ingresos si nos enfocamos en un sub nicho del nicho de la motivación y para eso el sub nicho con el cual vamos a empezar va a ser las afirmaciones ahora como tú puedes ver aquí todo esto son vídeos y canales de afirmaciones y con esta estrategia lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar las afirmaciones ya como nuestro canal vaya creciendo vamos a ir añadiendo contenido de más motivaciones para que nuestro canal finalmente se convierte en un canal de motivación ahora una vez que ya decidas tu nicho en este vídeo yo te estoy enseñando el nicho de la motivación pero si tú tienes un nicho en mente tú también puedes utilizarlo el siguiente paso que hemos de tomar es que tenemos que abrir nuestra cuenta en youtube y para abrir nuestra cuenta en youtube lo único que necesitamos es tener una cuenta de gmail una cuenta de google la cual es 100% gratis una vez que tú tengas tu cuenta de google tu cuenta de gmail te vas a ir a youtube y en esta parte de arriba aquí tú le vas a dar click y aquí tú vas a poner tu cuenta de google si no tienes una cuenta de google entonces creas una apretas aquí donde dice create account y le pones to manage my business y aquí puedes crear tu cuenta de google pero en mi caso yo ya tengo una cuenta de google solo lo que voy a hacer es que voy a hacer login y una vez que lee login tú vas a ver aquí arriba en la página de youtube que ya aparece mi cuenta entonces para abrir mi canal o para crear mi canal mejor dicho lo único que tengo que hacer es que apretos este botón y apretó aquí donde dice create a channel o crear canal y aquí le pongo get started y en esta parte voy a seleccionar la parte que está a mi mano derecha que dice use custom name le apretó aquí y aquí voy a poner el nombre de mi canal y yo te recomiendo que escojas un nombre que sea fácil de recordar y un nombre que sea catchy o sea que las que le llame la atención a las personas una vez que cojas tu canal te vas a ir aquí a your channel y aquí vas a poder subir tu banner de youtube y tu logo y para poder crear tu banner de youtube o logo te recomiendo estas websites tú puedes utilizar free pick y aquí puedes encontrar logos tú puedes utilizar evanto elements y también puedes encontrar logos que puedes editar y ponerle tu nombre o si no quieres hacer nada de eso lo que puedes hacer es que te puedes ir a youtube y puedes buscar youtube logo design y aquí puedes encontrar personas que te diseñen los logos y que te hagan tu youtube banner si tienes un poco más dinero quieres algo mucho más pero mucho más profesional entonces puedes contratar a alguien de 99designs pero yo personalmente uso freaky o evanto banners para crear mis logos y mis youtube banners ahora como te prometí al principio de este vídeo para este tipo de vídeos de motivaciones de afirmaciones que vamos a crear tú no ocupas estar salieron cámara y tú no ocupas grabar tu propia voz pero yo recomiendo grabar tu propia voz si acaso eso es algo que tú estás dispuesto a hacer entonces yo te recomiendo que obtengas este micrófono tú lo puedes encontrar en gabasol y lo puedes comprar renio y te va a costar alrededor de 84 dólares tú puedes encontrar tal vez un usado que te cueste ver de esto y este micrófono es muy pero muy bueno pero como te dije tú si no quieres no tienes que grabar tu voz te voy a enseñar cómo hacerlo ahora es momento que te enseña a crear los vídeos y para eso vas a ir a esta website voy a dejar todos los enlaces en la descripción debajo de este vídeo esta website se llama pecsource y lo que esta website es esta website es lo que se llama stock sharing eso quiere decir que muchas personas van a esta website y suben vídeos y fotografías que cualquier persona puede usar y estas fotografías y vídeos no tienen problemas con el copyright y no tiene problemas legales usar estos vídeos y las fotografías de esta website es 100% gratis ahora porque nosotros estamos creando contenido para el nicho de las motivaciones y las afirmaciones entonces lo que queremos buscar son videoclips que de la sensación de libertad la sensación de éxito la sensación que tú no tienes un jefe entonces a mí me gusta utilizar los videoclips de playas también manejando el carro personas arriba en las montañas estas se ve magnífica a bosques todo lo que se relacione con libertad seguridad financiera dinero pasivo y cosas así para bajar estas estos videoclips lo único que tienes que hacer es darle a apretar uno y aquí arriba donde dice freedom lo apretas y ya lo puedes poner en tu computadora y yo te recomiendo que en tu computadora crees un folder y que nombre es el folder el mismo nombre que vas a utilizar para tu vídeo de esa manera mantienes todo bien organizado ahora dependiendo que está largo quieres hacer el vídeo va a depender cuántos videoclips quieres utilizar estos videoclips son ilimitados entonces tú puedes utilizar cuantos tú quieras para propósito de este tutorial yo utilice alrededor de tres o cuatro ahora lo que vamos a ocupar también es lo que le llaman música en la background y para eso vamos a utilizar el youtube audio library este youtube audio library es 100% gratis no vas a tener problemas legales ni problemas de copywriting porque estos audio files son los que te da youtube para que los creadores como nosotros podamos utilizar ahora aquí arriba voy a poner motivation y lo que voy a hacer es que voy a escuchar estos audio files y hasta que encuentre uno que me gusta yo ya escogía que me gusta porque quería tenerlo todo preparado para propósito de este tutorial y el que yo escogí fue este liquid time pero tú puedes escoger cualquier otro y para bajarlo para bajar un vídeo a clic del youtube audio library lo único que tienes que hacer es apretar este botón que dice download y ya lo guardas en tu computadora lo pones en tu folder ahora para estos vídeos de motivación vas a ocupar lo que se llaman spoken words o sea alguien que hable especialmente especialmente si estás enfocándote en afirmaciones como dije si tú quieres puedes comprar este micrófono y tú puedes crear tu propia voz pero si no quieres hacer nada a eso entonces te vas a ir a este sitio web se llama way back machine y aquí en way back machine lo que vas a hacer es que vas a apretar aquí donde dice ario vas a apretar aquí donde dice ario book en proetry aquí vas a poner afirmaciones y aquí vas a seleccionar ario y le vas a dar enter como tú puedes ver aquí yo ya tengo la afirmación que quiero escoger y lo bueno de esta website es que el 95 por ciento de los files de las cosas que tú encuentres van a ser 100% gratis sin problemas de copyright lo cual es grandioso ahora para bajar las afirmaciones o para bajar cualquier otro tipo de ario file de esta website lo único que vas a hacer es que te vas a ir aquí a tu mano derecha y aquí vas a apretar este botón que dice bajar y aquí vienes y le das download y ya lo guardas en tu computador ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es que tenemos que editar todo esto y yo personalmente utilizo un programa que se llama premiere pro pero tú no tienes que utilizar eso si no quieres pagar por ese programa porque hay muchos programas muy buenos que son 100% gratis como este programa este programa se llama davinci result y este funciona para mac y para windows y es 100% gratis también tiene este este otro que se llama open shot este solamente es para windows pero es 100% gratis aquí tú puedes ver el programa de davinci result y lo puedes bajar aquí también puedes utilizar hay movies y tienes una mac premiere pero como yo si tienes mac o pc no te importa pagar un poquito o si quieres también puedes utilizar final cut pro el cual cuesta dinero pero es un excelente programa si tú no sabes cómo utilizar cualquiera de estos programas no te preocupes porque muchos de estos programas vienen con tutoriales que te explican paso a paso cómo utilizarlos y también tú puedes ver buscar tutoriales en lugares como youtube bueno en esta parte te voy a enseñar cómo editar y va a depender de qué tipo de programa de editación utilices pues va a ser un poquito diferente de como yo te voy a enseñar ahorita mismo pero como te dije tú puedes encontrar tutoriales en youtube que te pueden enseñar paso a paso cómo utilizar el programa de editación que tú escojas como te dije hace unos momentos atrás yo utilizo premiere pro y aquí lo que puedes ver es que aquí yo tengo todos los files que voy a utilizar para el proyecto ya tengo los vídeos que obtuve de pexels ya tengo el audio file que obtuve de youtube a audio library y ya tengo mis spoken word que obtuve de audio library y después que lo puse todo junto lo único que hice fue que apreté aquí apreté ese botón que dice export y aquí lo que hice fue que escogí el preset lo escogí para youtube y después que lo puse todo junto lo que hice fue que apreté aquí Pues aquí escogí dónde iba a salvar mi area file, el cual fue en el folder que yo creé para mi proyecto y puse use max render quality y esta render at max depth y aquí le puse export. Yo ya hice el export porque quería tenerlo todo preparado para el video, pero déjame te enseño y aquí ya lo puedes ver. Este es el video y aquí lo que está pasando, yo sé que no puedes oír, pero aquí tengo el audio de las afirmaciones y el audio del background music y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir este video y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para poder empezar a subir contenido y empezar a obtener tráfico. Para subir nuestros videos a YouTube nos vamos a youtube.com y aquí arriba en este botoncito que parece una cámara lo apretamos y seleccionamos upload video y aquí apretamos el que dice select file y lo buscamos en nuestro hard drive y solamente lo subimos. Como tú puedes ver aquí está subiendo el video y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escoger un título, vamos a escoger y escribir una descripción, vamos a subir nuestro thumbnail, vamos a poner más opciones, que vamos a poner nuestros tags y vamos a darle next. Ahora yo ya hice todo eso y déjame te enseño cómo se ve. Aquí yo lo tengo el video y si le doy detalles tú puedes ver que aquí escogí mi title, aquí puse mi costo thumbnail y aquí puse mis tags. Ahora déjame te voy a enseñar cómo yo obtuve los tags. Los tags es muy fácil, digamos que yo quiero crear videos de afirmaciones, entonces lo único que hago es que me voy a YouTube y aprieto afirmación por posible thinking, afirmaciones para pensar bien. Y digamos que quiero utilizar estos tags, lo único que hago es que lo abro en una en una en una windows nueva, dejo que cargue y aquí lo que hago es que me voy donde dice show more. Y aquí tú puedes ver que tiene los tags, lo único que hago es que los copio y los pego en mi video. Ahora, para escoger un título, le tienes que poner un poquito de pensamiento y ver qué título te funciona. Yo puse Rewind Your Brain for Massive Success. Ahora, para crear The Thornel, la website que yo utilicé, yo utilicé un programa llamado Photoshop, pero si tú no quieres utilizar Photoshop y si no quieres pagar, puedes utilizar esta que se llama Fotopea y es lo mismo que Photoshop, pero es gratis y está en la internet. ¿Ves que es igual que Photoshop? Ahora déjame abro Photoshop para que tú veas cómo diseñar Thornel y unos tips que te quiero dar. Ahora, aquí está mi programa de Photoshop y el primer tip que te quiero dar es que uses un font que sea fácil de leer, que encuentres una, un image que sea, que llame la atención y que siempre se utilices para tus colores, el cual sea la background, si vas a utilizar un color para la background o para tus text, que esté saturado. Eso quiere decir, déjame y te enseño, tú ves este color, este color está saturado porque está hasta arriba. No te es un color que esté a la mitad, sino un color que llegue hasta arriba, para que se vea saturado. Ahora déjame y te enseño dónde tú puedes conseguir image. Para conseguir image es muy fácil. Tú te vas a ir aquí a esta website en Pexels. Tú puedes encontrar image que son 100% gratis. También puedes utilizar Google Images y aquí puedes buscar por Images. También puedes utilizar Bing Images y aquí puedes encontrar images utilizando Bing. También puedes utilizar, I think it's Pixel Bay. Es otra website que puedes utilizar para encontrar images gratis. Aquí puedes buscar, digamos, por Human Brain. Aquí tú puedes encontrar diferentes images que puedes utilizar para tus videos. Y ahora, otro truco que te quiero enseñar es que tú también puedes obtener images de Chatter Stock. Y te voy a enseñar cómo puedes adquirir estos images muy, pero muy barato. Casi así, que no cuesta nada. Ahora, si tú puedes ver, obtener images de Chatter Store cuesta mucho, pero mucho dinero. Pero esta es la website que tiene los mejores images. Te voy a enseñar un truco. Digamos que está buscando por Human Brain. Ponemos Human Brain. Aquí ponemos todas las imágenes a fotos. Nada más podemos hacer este truco con fotos. Le damos Search. Y digamos que queremos utilizar este image. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el link address. Y te vas a ir a esta website. No hat. Ahora, esta website cuesta como 5 dólares, pero aquí vas a apretar este botón que dice VIP Tool. Y aquí vas a poner el image del Stock Boto que encontraste. Le das clic. Aprietas Download. Y aquí lo tienes. ¿Ves? Ya tienes el image Copyright Free. Y ahora solamente haces right click. Y lo guardas en tu hard drive. Y haces todo lo que tienes que hacer para poder utilizar images de mucha, mucha calidad. Ahora, para poder empezar a generar dinero con YouTube. Si vas a solamente enfocarte en lo que es el YouTube Ad Revenue, entonces lo que vas a necesitar es una cuenta con Google AdSense. Pero para poder generar dinero con YouTube Ad Revenue, tienes que tener por lo menos 1,000 suscriptores. Y por lo menos que las personas hayan visto 4,000 horas de tu contenido. Eso toma un tiempo. Para poder lograr eso, tú tienes que enfocarte en subir videos consistentemente. Pero eso no quiere decir que no puedas generar dinero. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ir a este sitio. Se llama ClickBank. ClickBank lo que es, es una website donde los dueños de productos digitales van a buscar afiliados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una cuenta con ClickBank. Y lo único que tenemos que hacer es apretar este botón que dice Create Account. Aquí donde dice Create Account, aquí vas a completar esta forma. Pones tu país, tu primer nombre, tu apellido, tu número de teléfono, tu correo electrónico y escoges una contraseña. En la siguiente página vas a poner tu cuenta bancaria para que ellos te puedan depositar dinero. Una vez que tengas ya tu cuenta de ClickBank, ya vas a poder entrar a lo que es tu dashboard. En tu dashboard te vas a ir a este lugar que dice Marketplace. Y aquí vas a poner, si estás enfocándote en el nicho de motivaciones, entonces pones manifiesto. Y aquí lo puse manifiesto. Y lo que hice es que aquí donde dice Sort Result By, lo cambié de Popularidad a Gravity. Y esto es lo que me enseña, son los productos en este nicho que se están vendiendo mejor. Ahora, para poder promocionar este producto, lo único que hago es que aprieto aquí donde dice Promote. Aquí me aparece otra window y aprieto aquí donde dice Generate Hoplinks. Lo copio, abro un notepad y lo pongo aquí. Como tú puedes ver, este es mi enlace de afiliados para este producto. Pero se ve muy largo, muy feo. Entonces a mí me gusta utilizar un short en URL. Y utilizo Bidly porque es 100% gratis. Y para poder crear mi short en URL, lo único que hago es que abro mi cuenta con Bidly, la cual es muy, muy, pero muy fácil de hacer. Y es 100% gratis y aprieto este botón que dice Create y pongo mi long affiliate URL. Y ya tengo mi short en URL, lo copio y lo pongo en mi notepad. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a mi canal de YouTube donde tengo yo mi video. Y aquí voy a poner mi enlace a mi producto de afiliados. Entonces las personas que lean mi descripción van a poder encontrar mi enlace de afiliados. Y voy a poder generar ingresos a través de Clickbank. Mientras yo espero por YouTube que me acepte y que cumpla los requisitos para ser aceptado en el programa de monetización. Y entonces una vez que ellos me acepten, lo que voy a hacer es que voy a abrir mi cuenta de Google AdSense. Y esto lo vas a hacer en cuanto tú tengas tus mil suscriptores y tus cuatro mil horas de watch time. Entonces vienes y abres tu cuenta, le haces aquí donde dice Create started y aquí vas a completar el formulario. Una vez que tengas tu cuenta de Google AdSense y ya tengas tus mil suscriptores y cuatro mil horas de watch time. Entonces ya vas a poder aplicar para empezar a generar dinero con el YouTube Ads Revenue. Pero mientras tanto puedes ganar mucho dinero utilizando programas de afiliados y utilizando lugares como Clickbank. También puedes vender Print on Demand utilizando una website que se llama Teespring. Y lo bueno de Teespring es que en esta website tú no tienes que pagar nada. Lo único que tienes que hacer es que puedes crear camisetas y tú solamente te encargas en crear camisetas como esta. Mira, te voy a enseñar un canal que está generando muy buen dinero con camisetas. Aquí tú lo puedes ver. Él lamentablemente ya murió, pero aquí tú tienes el contenido que él antes hacía. Y si tú pones un video de él, en vez de tú vas a poder ver tus cuentas de Teespring. Tú aquí los puedes ver. Esto es lo que él está promoviendo. Entonces él está haciendo dinero a través de Teespring. También vendes productos de Amazon o está vendiendo lo que es el Amazon Prime y aquí está vendiendo su libro o película. Él lamentablemente ya murió y la que está ahora manejando el canal es esta mujer que creo que es su novia o esposa. No estoy muy seguro, pero este es otra manera en la cual puedes generar dinero. Mientras esperas a tener tus mil suscriptores y cuatro mil horas. Y el bonus que quería compartir contigo, el bonus que te prometí que te iba a permitir ganar todavía más dinero al internet, es que quiero revelarte y te quiero dar la oportunidad de que tú puedas hacer lo que yo y otros youtubers muy exitosos estamos haciendo para construir un negocio que no solamente nos dé la liberación financiera, pero que nos deje tiempo, tiempo para que nosotros podamos disfrutar de nuestras vidas con las personas que más amamos, haciendo las cosas que más amamos. Y si tú estás interesado en construir un negocio así, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas a la parte de la descripción de este video. En la parte de la descripción voy a dejar un enlace, el cual va a ser el primer enlace. Si le das clic, tú vas a descubrir y tú vas a tener la oportunidad de construir un negocio que literalmente te genere ingresos rentables mientras duermes. Y no te pierdas mi próximo video donde te enseño a cómo generar más de 29 mil dólares con YouTube. Este es Carlos y te veré en el próximo video.